¡Ahora, ahora! No, 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 como puede ser, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora que viene, ¿ahora qué viene? ¿Ahora qué? Está diciendo ahora, ahora, ¿quién lo va a bajar? ¡Ah, no, no, no! Bueno, como puede... Muchísima gente aquí. Me encanta lo que tú haces, hermano. No, serio, serio. Otra cosa, hay una señora... Hay una señora ahí que quiere imitar a la mamá de Chachi. ¿Quién es Chachi? ¡Carlito! ¡Carlito Gonzalo! ¡Carlito Gonzalo! ¡Carlito Gonzalo! ¡Carlito Gonzalo! ¡Carlito Gonzalo! Bueno señores, está bueno ya, a ver, vamos a ver, a ver, mucha gente se sabe, a mí también me encanta lo que tú haces, igualito, a mí me encanta, cuando haces de maraca me encanta también, muchas gracias. Pero bueno, evidentemente todos somos imitadores aquí, Yusniel Díaz, humorista también, cantante, pero viene ahora señores alguien que se dedica al mundo del humor y específicamente a las imitaciones. Vamos a recibirlo con Uwe, porque además quiere que lo recibamos, a Ramón Mustelier. ¡Bravo! El muste en esta tarde, el muste en esta tarde de resaca. Bueno después, no, no, ni tampoco el Pepitín aquel, ya estuvo Margot por aquí. Pero bueno, estar negativo de Margot y esas cosas, yo no puedo venir sola, vos lo que tal como estáis, oye, oye, yo me ahogo, pero gozo. Ay, pero aparte de todo, yo creo que me decía, hola, ¿qué tal, cómo estáis señores? Bueno, figura. No puede faltar el pinche Margot. Aquí hoy estoy reunido, este muchacho ya no se parece en nada al niño aquel, porque ya ha crecido. Me dijeron que pudieran faltar algunas personas y no sé si faltaba algún locutor y eso. Los niños ahora deben estar, por supuesto, están en fiesta y deben de, a lo mejor le están detrás del camino a los jugulares. Con, eh, mi cobarde es maquilera, que yo fui que me esté choco-choco, porque lo diga este muchacho, oye, pa' el güijo usted va a ver, que esto me va a poner malo. Oye, oye, un momentico, que mira, este no quiere trabajar porque el día primero, oye, no me molesten, que vos me y mi si estás. Pero nada, está fallando, disculpen ustedes, pero creo que hay un programa que va a salir de aquí, del canal Habana. Me dijeron que iba a faltar un conductor y lo invité acá, así que vamos a un Habana noticiario. Buenas tardes, qué bueno que están con nosotros en este Habana noticiario. Qué bueno que están con nosotros. Esta vez nos vamos al Estadio Latinoamericano. Desde allí, antes de este fin de año, pues tuvimos una entrevista con dos peloteros, uno del equipo industrial y otro de Santiago de Cuba. Un saludo. Como al Estreidente, estamos directamente en vivo en el Estadio Latinoamericano. Estamos ahora conversando con Mayeta, Mayeta del equipo industrial. ¿Cómo ha sido la preparación este año en esta serie nacional? Bueno, en el equipo industrial este año nos estamos preparando. Pensamos que este año estamos con figuras jóvenes y pienso que industrial este año voy a hacer un buen papel en el campeonato. Caramba, muchas gracias. Bueno, ha sido Antonio Mayeta, amigo. Es Antonio Mayeta, ¿no? Bueno, sí, Antonio Alexander Mayeta. Gracias. Bueno, hola, Estreidente, pasamos cámara y micrófono hasta el Guillermo Moncada. Ahí con Santiago de Cuba. Vamos a conversar con Pedro Pol. Bueno, Héctor, este año el equipo Santiago de Cuba, un equipo batallador. Este año podemos obtener la victoria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!